Por ahí ensayamos unos octosílabos para cantarle a uno de los pájaros más bonitos de la región Es un privilegio que en Guastatoria tenga su habitante, el Siete Colores El Siete Colores Le llaman Siete Colores a este pájaro trogón Que es florecita que vuela con las caricias del sol Baja de la montaña a orgar el bosque seco buscando frutas de amate o tragarse algún insecto En el hueco de algún árbol eclosionarán sus huevos Hembra y macho cuidarán a dos hermosos polluelos Este tesoro es muy tuyo y es tu obligación cuidarlo para mirarlo volar en cielo o hasta tu llano Anda pues hombre consciente, debes proteger tu hogar No lo quemes, no lo botes, Dios te puede castigar Dejalo que vuele libre por el cielo y más allá Que un día que tú no esperes Con sus alas volarás Por el cielo Y más allá